Allá al fondo son unas mesitas. ¿Quieren ir primero para allá? Vamos primero para allá. Porque les quiero enseñar lo mejor a lo último. Hola, bienvenidos a Maribet en Corea. Si eres nuevo por aquí en mi canal, bienvenido. Yo soy Marina Yvette, por eso es Maribet, y hoy estoy en mi laboratorio. Para los que no sepan, soy ahora estudiante de PhD en KAIS, que es la escuela más importante de ciencia y tecnología en Corea, la número uno. Y les quiero enseñar dónde es mi espacio de trabajo. Este es el laboratorio. Por ahí en algún reel ya tengo un video del campus por fuera. Y les voy a enseñar ahorita mi espacio. Hoy es sábado, por eso no hay nadie aquí. Pero no vean mi desorden. La verdad es que tengo muchas cosas. Pero bueno, este es mi lugar. Me encanta porque tengo mis globitos. Por acá tengo muchos llaberitos. Tenía imanes, pero ya me los llevo a mi casa. Pero tengo llaveritos de México, de Nicaragua. Esto es de Indonesia, de Irak, de Corea, de México. Obviamente, Los Cabos, mi familia, amigos. Tengo por acá también más fotos. Y bueno, ya les había enseñado igual el otro día mi vista. Esta es mi vista todos los días. Y les voy a enseñar porque es súper bonito. Ahorita estamos ya en primavera y pues obviamente toda está verde. Pero aquí se ve súper el cambio de las estaciones. Cuando está invierno, toda la nieve. Otoño, todo naranjita. Y miren, mi virgencita que me traje desde México. Aquí está siempre mi bandera. La bandera de México igual. Y nuestro sombrero mexicano. ¿Cómo no? Y les quiero enseñar que la verdad es que estoy muy a gusto aquí. Porque pues cada quien tiene su espacio. Yo tengo dos computadoras. A veces algunos tienen una, dos. Pero hoy, como no hay nadie, pues está súper solito. Y aquí estamos siempre trabajando. Por acá es el mapa. Porque mi programa es un programa especial para extranjeros. Entonces aquí están todas las banderitas de los alumnos que están o han estado. Aquí está la de México. Déjenme decirles que fui la primera mexicana en estar aquí. Marco y yo fuimos los primeros mexicanos en entrar en ITTP en 2020. Y a la fecha soy la única mexicana. Y aquí está. En la historia de ITTP, que ahora es GDI, que es la Escuela de Graduados de Innovación Digital Global de CAIS, ha habido alumnos de 70 países en total y 238 en todo lo que es. Desde el 2006, que es la creación, hasta ahorita. Por acá tenemos el staff. Esta es la oficina del staff. Está la manager y los administrativos. Déjenme ver si se ve tantito. Se ve muy poquito. Pero ya les enseñaré otro día. Se los voy a presentar. Aquí está la oficina del fundador. Y al profesor Ro, que es el fundador, le encanta el arte. Entonces, por eso igual están estos cuadros por aquí. Esta es la oficina de los profesores visitantes de coreano y algunos otros profesores. Y este cuadro que me encanta. Este cuadro en francés se llama la clairvoyance, que significa como la clarivisión. Y justamente eso es lo que representa, ¿no? O sea, esto es, él está viendo aquí una roca, una piedra, pero está dibujando un pájaro. Porque no importa, no importa tal vez lo que sea, sino cómo lo vemos. O sea, el sentido que nosotros mismos le damos, eso es lo que nosotros podemos crear de esa cosa. Entonces, la verdad me encanta porque, o sea, él imagina y crea el pájaro a partir de una piedra. Entonces, es todo lo que podemos hacer nosotros a partir de algo tan sencillo. Podemos hacer algo magnífico. Esta es la oficina del director, profesor Han. Y aquí tenemos un cuarto para juntas. Por acá tenemos el jardín, que este jardín lo hicieron el año pasado. Ay, no, no, no está ahorita prendida la fuente. Pero esta es una fuente súper tradicional, o sea, coreana. Hay una de estas en Jeonju y Gira. Y por acá tenemos igual más, pues las plantitas. La verdad es que ya están súper grandes. En este año han crecido un buen, porque ese arbolito estaba chiquito, ahorita ya pega con el techo. Tenemos por acá el dispensador de agua. Y los elevadores y las escaleras. Pero, para los estudiantes, bueno, allá al fondo son unas mesitas. ¿Quieren ir primero para allá? Vamos primero para allá. Porque les quiero enseñar lo mejor al último. Vamos, vamos. La verdad es que me encanta porque, aparte, estamos en el último piso. Entonces, decimos que es como nuestro penthouse. Y todos estos son información de proyectos o papers que han publicado compañeros anteriormente. No están todavía los nuestros, pero continuamente, pues, bueno, no los han actualizado. Pero es lo que hacemos en el programa, ¿no? La parte de académica y de colaboraciones. Este es el seminar room, que es donde se hacen los seminarios o las juntas más grandes, porque está ahí todo el equipo de video y de sonido. Tenemos el elevador. Y aquí es solo como una mesita para estar, pero hay muchas cosas tradicionales de Corea, como las máscaras, la cerámica, los muñequitos, algunos libros por ahí que han donado alumnos, como de Costa Rica, veo por ahí uno de Inglaterra y, bueno, diferentes. Y ahora sí, para los alumnos, la verdad es que nos consienten mucho, porque, pues, como a veces sí nos la pasamos horas aquí en el laboratorio, crear una sala para nosotros en el que podamos tomar un descanso y, pues, sí, como despejarnos. De hecho, hace dos años yo fui la presidenta del Consejo Estudiantil y durante ese periodo compramos... ¡Hola! Compramos ese sillón masajeador. La verdad es que está súper padre. A ver, ¿puedes bajarle tantito? Es que ahorita les voy a enseñar. Pero este sillón masajeador está súper padre. La verdad es que todo el mundo lo ama, lo amamos. Este lo acabo de comprar en la oficina, que es un masajeador de pies. Y hace unas semanas, miren lo que nos hicieron, nos hicieron una donación de este equipo de sonido. Ahora sí, ¿puedes subirle? ¡Vean esto! Yo no sé mucho de música, pero lo que entiendo es que es súper pro y que no lo tocáramos. Es lo que nos dijeron siempre, que no lo tocáramos y nos explicaron bien cómo prenderlo, apagarlo, todo, cómo usarlo. Entonces, ahorita ya está conectado. Acá tenemos la pantalla, obviamente, aquí es donde veíamos los Juegos del Mundial. Y también tenemos por acá el refri. Y la mini cocina, porque pues como aquí comemos y demás, para lavar nuestros trastes, el horno de microondas, cafetera. También la compramos durante, cuando era presidenta del consejo, el horno del tostador. Y por acá tenemos las mesitas. Entonces, tenemos mesitas y un espacio en donde hay un país o dos países por espacio, dependiendo, pero cada alumno trae cosas representativas de nuestros países y entonces aquí las ponemos. La verdad es que ya no hay mucho espacio, hay un buen de cosas que creo que ni siquiera están trayendo. Pero bueno, este lugar nos gusta muchísimo. Y ya les voy a explicar en otro videíto, pero tenemos aquí un juego que es de staking. Nos lo dejaron para practicar. Conocimos a uno de los campeones de Corea. Él vino a darnos la plática y estuvimos jugando. Y pues, nada, este es mi laboratorio donde pues trabajamos, donde hacemos la investigación académica y también trabajamos en las colaboraciones. De hecho, si conocen a alguien de México que esté interesado en llevar tecnología coreana o en tener trainings o lo que sea, pueden también escribirme. Y pues, si no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse, compártanlo, denle like, la campanita y ayudenme a que deseamos más y más. Gracias, adiós, añán.